Hola estimado socio, continuando con el programa Mi Cocina Segura, queremos presentarte algunos protocolos para las operaciones del día a día de tu restaurante. Recuerda seguir al pie de la letra estos pasos para cuidar la salud de tus trabajadores y clientes. 1. Compras y recepción. En estas dos operaciones de abastecimiento de productos hay que tener mucho cuidado porque tendrás contacto con personas externas de tu negocio. Antes de la operación, si vas a salir a hacer las compras, asegúrate de llevar puesta una mascarilla quirúrgica, usar ropa que luego no usarás dentro del restaurante y si es posible, llevar un dispensador de gel para desinfección. Si vas a recibir proveedores en tu local, utiliza además de la mascarilla, la cofia y un delantal de plástico. Realiza la limpieza en la zona de recepción y habilita un punto para desechar los EPPs u otros elementos de un solo uso. Durante la operación, si estás en el mercado haciendo las compras, asegúrate que el personal que te atiende use su mascarilla correctamente. Mantén la distancia de al menos dos metros, evita tocarte la boca, nariz y ojos. Evitar usar el celular y realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario. Si vas a recibir proveedores en tu local, desecha los empaques que no son necesarios. Desinfecta los empaques externos de los productos recibidos y utiliza los EPPs en todo momento. Después de la operación, si regresas del mercado, antes de ingresar a tu restaurante, sigue las medidas de bioseguridad declaradas por tu empresa. Coloca y desinfecta las bolsas externamente en la zona habilitada para dicha operación y lávate las manos antes y después de colocarte en la indumentaria para iniciar tus actividades. Si has recibido productos en tu local, realiza la desinfección del área e implementos utilizados. Quítate el delantal usado para ser lavado, desinfectado y almacenado en un lugar asignado y distribuye los productos desinfectados en las áreas correspondientes para su almacenamiento. 2. Almacenamiento. Luego de haber comprado o recibido los insumos para tu negocio, ha llegado el momento de almacenarlo. Antes de la operación, lávate las manos con agua y jabón. Utiliza los EPPs necesarios para la operación, guantes, mascarilla y cofia. Asegúrate que las áreas y equipos se encuentren limpias y desinfectadas. Ten a la mano dispensadores de desinfectantes y habilita un punto para desechar los EPPs y otros elementos de un solo uso. Durante la operación, no dejes de usar los EPPs. Mantén el distanciamiento de un metro con tus compañeros. Evita tocarte la boca, nariz y ojos. Y desinfectate las manos cada vez que sea necesario. Después de la operación, desinfecta las superficies que entraron en contacto con tus manos en las áreas y equipos de almacenamiento. Y lávate las manos al término de la operación. 3. Acondicionamiento y preparación de pedidos. Cuando vayas a atender un pedido, tienes que acondicionar la cocina y preparar el pedido con mucho cuidado. Recuerda mantener la cadena de salubridad en todo momento. Antes de acondicionar la cocina, asegúrate de usar los EPPs adecuados, cofia y mascarilla. Lávate las manos antes de la operación. Asegúrate que las áreas y equipos a usar estén desinfectados. Ten a la mano dispensadores con desinfectante y verifica la disponibilidad de los insumos, materia prima, materiales y envases para la preparación de los pedidos. Así evitarás el desplazamiento innecesario. Durante la preparación de pedidos, realiza el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea necesario. Evita tocarte la boca, nariz y ojos. Cumple hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. Y verifica la higiene y hermeticidad externa de los envases a utilizar para los pedidos. Después de preparar los pedidos, desinfecta las superficies, materiales y equipos que entraron en contacto con tus manos y lávate las manos al culminar la operación. Como verás, varios pasos se repiten en tus operaciones del día a día. Recuerda volverlos un hábito y así protegerás a tus empleados y comensales.